Whis Si Goku acaba de alcanzar ese punto, no? Si Demonios En verdad es una persona de temer Ese aspecto Ese brillo Eso es Sin dudar, Funa La forma completa Del Ultra Instinto Ahora comienza El verdadero combate, Jiren Son Goku Esa es la velocidad del Ultra Instinto perfeccionado? Claro, su divinidad es magnífica Con esto estoy seguro de poder ¿Y que importa si usa el Ultra Instinto? Tira nunca pierde No importa que Solo tuviste algo de poder No te freas mucho Vaya, ahora es aquí en la que presionan los ataques Si 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 ¿Qué ha hecho papá? Si Son Con esto no duda que el Retro River S7 se llevará a Victoria No puede ser ¿No puede ser? ¿Haberlo presionado hasta este punto? ¡Gracias! 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 ¡No es posible! ¡Yo no pierdo! ¡Yo no puedo perder! ¡La fuerza es la justicia! ¡La fuerza lo supera todo! ¡Si pierdo nada tendrá sentido! ¡Si me derrota, ¡bateré todo por lo que he peleado! ¡Es como aquella vez! ¡Me rehuso a pasar por lo mismo dos veces! ¡Por eso! ¡Por eso! El gi de Jiren aumentó considerablemente ¡Como Kakaroto lo tenía acorralado, el infeliz reportó un trauma de su pasado para usarlo como detonante! ¡Y gracias a eso, Jiren pudo despertar un poder que estaba durmiendo en su interior! ¡Esto no me gusta! ¡Para nada! ¡No! ¡No importa lo que os vibra! ¡No pienso perder! ¡¿Oíste?! ¡Pero como te pueden quedar tantas fuerzas aún! ¡Eres muy persistente! ¡Gente! ¡Dang! ¡Posa! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Sin importar el momento ni las duras situaciones, siempre te han recuperado, ¿no es así? ¡Yo sé que puedes derrotar a Jiren! ¡Confío en ti, Goku! ¡Por favor, levántate, por favor, Goku! ¡Imposible! ¡Ya no debería que darle más fuerza! ¡Jiren! ¡Esto aún no termina! ¡Dime por qué! ¿Por qué te levantas aunque te tire una y otra vez, eh, Goku? ¡No! ¡Diecisiete y Vegeta! ¡Y todas las personas que pusieron su confianza en mí! ¡Cargo con sus sentimientos! ¡Y no puedo ceder ni un solo paso! ¡Cáñate! ¡Esa palabra es inútil contra mi fuerza! ¡No es algo inútil! ¡Y se lo voy a demostrar! ¡No me lo puedo! ¡¿Qué dijiste? La velocidad de Goku aumentó a su aparición de antes ¡No puede ser! ¡¿Cómo es que logra tanto?! Goku nunca ha peleado solo por satisfacción propia Siempre se ha enriquecido con nuestros sentimientos Goku ha tenido personas con las que mejora a la par No cambiaría a ninguno de ellos por nada en el mundo Tenerlo cerca anima a Goku a seguir adelante Llegar a estas alturas no fue algo posible por cuenta propia Goku no ha peleado y por un momento que lo hizo solo Y es gracias a Goku que estamos todos nosotros aquí ahora Cuando lo conocimos, muchos lo considerábamos como alguien peligroso Pero ahora, todos confiamos en él Mientras pelean, la gente a su alrededor se siente atraída por él Es el tipo de persona que es Goku Exactamente Esta es nuestra fuerza, Jiren Compañeros, ¿para qué? ¿Confianza, para qué? Si lo aceptara Todo por lo que he peleado sería para nada No creo en esa fuerza Algo así Te lo arrafate El Toda esa fuerza en la que tanto confías Desaparece fácilmente Como eso de ahí Yo no me considero A mi mismo como un héroe de la justicia Pero si alguien Se atreve a lastimar a mis amigos ¡No lo perdonaré! ¡Hazlo Kakaroto! ¡No tienes que darte una paliza! ¡Tiren! ¡Suscríbete al canal! ¡Espera! ¿Por qué no acabas conmigo? No comprendo como alguien tan fuerte como tú No pueda entender Lo que te estoy diciendo Es todo lo que quieres decir La pelea está decidida ¡Sácame ya! ¡No! ¡No! ¿Qué estás haciendo Goku? ¡Hazlo de una vez! El poder de un dios que supera sus límites No puedo creer que tuviera un precio así de alto Pero Goku iba a ganar ¡Ya iba a ganar! ¡No puede haber duda al respecto! ¡Kiren! ¡Sácalo ahora! ¿Quieres perder así nada más? ¿Qué estás esperando, idiota? ¡Te darán las superesferas, el dragón! ¡Hazlo ya! ¡Ahhh! ¡Y alrededor del futuro! ¡San Goku! Lamento que nuestro compadre tuviera que terminar de esta manera ¡No es justo! Pero incluso cuando desaparezcas Tú y tus amigos seguirán viviendo por la eternidad en mis recuerdos ¡Adiós! ¡Frey! ¡Es número 17! Creí que se había autodestruido Tuve que acostar sin saber si sobreviviría Pero parece que resultó ¡Eres increíble, 17! ¡Kiren! ¡A este paso se nos terminará el tiempo! ¡Sácalos a todos de una vez! Con Son Goku tan maltrecho Tendremos que hacerlo nosotros dos ¡No necesitas decirlo! ¡No necesitas decirlo! Es inútil. Dejar en la arena a alguien que ya no puede pelear. ¿Esa es la definición que tienen de confianza? ¿Confianza? ¿Qué quieres decir con eso, maldito? No me hagas eliminarte por segunda vez. Solo es una garantía y ya. Yo me quedaré con las super esferas del dragón. Así que ni se te ocurra malgastar energía y tratar de estorbarme. Ahora mismo, no siento que tengas toda tu fuerza como antes. Te haré probar una vez más el sabor amargo de la derrota servida de mi mano. ¡Qué molestia! Es muy resistente aún. ¿Y esto? ¿Qué pasó con tu cara inexpresiva? ¡Cállate! Una vez que la fuerza se debilita, se convierte en algo muy frágil. Puedo escuchar a tu corazón latiendo y desgrando. No quiero ser al fin débil de nuevo. ¡Verdad! Dijiste que mi fuerza fue debilitada. Entonces te dejaré comprobar por ti mismo si todo eso... ¡Es verdad! Y ya lo estás tomando muy en serio. ¡Suscríbete! 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 Esta vez no solo serán heridas neves. ¡No! ¡De nuevo! No les digo. ¡Finalmente pudieron dañarlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Son increíbles ustedes dos! Usaste toda tu fuerza para dañarlo lo suficiente como para detenerlo Incluso, si hubiera fallado contigo aquí, creo que aún podríamos ganar al ganar con esto ya Tomaré esa confianza como un argan ¡Jiden! ¡Jiden! ¡No! ¡Lo hizo muy bien! ¿Ni siquiera tienes fuerzas para mirarme? ¡Ja! ¡Qué lástima! No pude ver por última vez tu cara horrorosa ¿Qué estás haciendo, Jiden? ¿Te arrodillarás ante el enemigo? ¿Piensas terminar tan lamentablemente? ¡Levántate, Jiden! ¿Qué compañero tan ruidoso tienes? ¡Tenete, compañeros! ¿Por qué razones estuviste perfeccionando tu fuerza hasta ahora sin confiar en nadie más que en ti? ¡Hazlo por tu propio orgullo! ¡Pelea hasta el final! ¡Incluso si tú no confías en tu propia fuerza! ¡Yo sí creo en ella! ¡Hazla el final! ¡Jiden! ¡Eres muy fuerte! ¡Eres más fuerte! ¡Que cualquier otro! ¡Por favor! ¡Me dan ganas de vomitar! ¡Cállate! ¡Concentra a tu ki! ¡No me desordenes! ¡Concentra más tu ki! ¡Que no me desordenes! ¡Ustedes resistan! ¡No se despedimos con ustedes! ¡Es a poder ser! Espero que puedan perdonarme, chicos. Por dejárselos todo a ustedes dos. ¿Y tú te puedes mover? Eso es lo que me gustaría preguntarte, 17. ¡Freezer y yo iremos al frente! ¡Te encargo nuestras espaldas! ¿Y qué te parece si tú también peleas desde atrás? ¡Freezer! Entiende que todos nosotros superamos nuestros límites hace tiempo. Si no hacemos el esfuerzo de trabajar los tres en equipo, ¡el Universo 7 se irá! Son Goku, vuelves al vantágeno para hacerme frente. El nacido de Jinen. ¡El nacido de Jinen, se libró de sus dudas! Jinen es muy impresionante. ¡Oh! Pudo Volverse tan fuerte por sí solo. Tal vez ni trabajando en equipo tengamos una oportunidad contra él. ¿Y qué hay de tu famosa promesa de revivirme? No lo has olvidado, ¿verdad? ¡Oye, Freezer! ¡Y solo te pregunté si lo recuerdas o no! Siempre y cuando tú cumplas tu parte del trato, yo también cumpliré la mía Tú deberías saberlo mejor que nadie, ¿no es cierto? ¿Eh, Freezer? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A veces ese lado piadoso que tienes me provoca nausea Pero solo por esta vez apreciaré ese gesto de ti Veo que los dos están haciendo las fases ¡Muy muerto haré las fases con él! ¡Suscríbete al canal! Jiren ha sido eliminado El universo 11 Será aniquilado Jiren Incluso cuando acaba de terminar la pelea Yo quería seguir combatiendo contigo Puede que a ti no te agrade la idea Pero tengo la sensación de que los dos nos volvimos mucho más Fuertes al enfrentarnos el uno al otro Hasta la próxima